Ayudarme a levantar cuando estaba en el piso, cuando estuve en el piso, que estuve un buen rato en el piso. Que hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir esto es conflicto de interés, no es conflicto de interés, esto es... La figura de pique en España está deteriorada, bastante deteriorada. Y le dije, a ver, ¿qué opinas? No, mami. A Shakira le queda muy poquito para mudarse a los Estados Unidos junto con toda su familia. Además ya han confirmado que los niños han podido ver al abuelito a William M. Barak en Clínica Tecnón, es una clínica que está ubicada en Barcelona. Según varios médicos desde Miami afirman que la visita de sus nietos le ha hecho muy bien al padre de la cantante colombiana. Y es importante destacar que los hijos de Shakira han expresado su deseo de seguir visitando a su abuelo, también han dejado saber muy en claro dónde quieren estar y con quién quieren estar. No obstante se ha visto como los papás de la propia Shakira, han querido humillar a lo que sería la mamá de Gerard Piqué y es normal, debido a que la cantante sigue llorando. Aunque Shakira y su familia están pasando por un momento difícil, debido que están experimentando muchos cambios y estrés emocional. Sin embargo, la cantante está buscando otras maneras de seguir y salir adelante, en este caso está trabajando en su nuevo perfume, que según ella, será el olor de la esperanza. Este traerá cosas positivas a la vida de las personas que lo usen. Además esto le va a servir sobre todo para salir adelante y que efectivamente su corazón pueda sanarse por completo, aparte de su compromiso con los niños que necesitan más apoyo en la actualidad. Shakira sigue llorando, pero ella sigue mandando un mensaje de esperanza a todas aquellas mujeres que de alguna manera u otra se sienten solas y debilitadas y ha dicho, hasta aquí no lo vamos a soportar. Los papás del exfutbolista han humillado a Shakira en la puerta de su casa, Monserrat Bernabéu le dijo siempre su pelo bruja que eras, delante de sus nietos Milán y Sacha, le confiesa a los niños los dejamos aquí pero sabes que tu madre es realmente para mí la bruja. Los niños ya han tenido suficiente de esta abuela, y han dicho que no quieren volver a ver a la abuela porque le parece una auténtica vergüenza lo que está haciendo. Igualmente se ve que le llamó mujer suena, o sea la ex suegra de Shakira colaboraba con su hijo para serle infiel a la cantante, la mamá de Gerard Piqué le decía oye hijo en estos mismos momentos está saliendo por la puerta, y entonces ya él sabía que era el momento que tenía que subir a Clara Chi a su casa. Y es por eso que Shakira se haya molestado por completo con ella. Además le dijo que no la quieren volver a ver, y encima lo peor de todo que ha dicho hasta nunca y vete a Colombia. No obstante se ha comentado que Shakira quería denunciar a Gerard Piqué por malos tratos, y ya lo he estado comentando yo no voy a detenerme hasta que la justicia sepa realmente lo que me ha hecho este hombre. La cantante ha podido hablar que tiene muchos amigos en la justicia, y uno de los jueces le ha dicho a la cantante, si a mí me toca el juicio contra Gerard Piqué, yo te aseguro que voy a ir por él, e incluso podría hacerle pagar todo lo que te ha hecho. Shakira ha dejado en claro que ha sufrido malos tratos y que a partir de ahora sus hijos son su prioridad. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.